El panel Capas permite mostrar y organizar los vectores de un documento. Si no os aparece el panel de las capas, id a la casilla Ventana y clicad en Capas. Al abrir el Illustrator nos incluye una capa, esta de aquí, y en cada objeto que creamos, como los vectores que tenemos aquí dibujados, se incluyen en dicha capa. Se pueden crear capas nuevas clicando en esta casilla. Podemos crear muchas capas y también eliminarlas. Con solo seleccionar una capa, a ver, a ver, este de aquí, lo siento pero te tocó. Y si clicamos en la casilla de la papelera, lo eliminaremos. Esta capa nueva está totalmente vacía, que como lo sé, pues fijaos que en la capa de abajo hay un triangulito. Esto me indica que hay elementos dentro de la capa. Si hago clic en el triangulito, me mostrará todos los vectores que dibujé en esta capa. Y en la capa nueva que he creado, no hay triangulito. El programa me está diciendo que no hay ningún elemento añadido en la capa. Pero si yo ahora mismo selecciono la capa nueva y me pongo a dibujar cualquier cosa, pues este vector estará dentro de la nueva capa. Si no queréis tener este vector en la capa nueva y lo queréis añadir en la de abajo, pues tan solo tenemos que seleccionar el vector. Y si nos fijamos al lado de la capa, ha aparecido este cuadradito. Ahora cogemos el cuadradito y lo arrastramos a la capa. Y ya está, nuestro vector se ha mudado de casa. Esta zona de aquí me permite bloquear y desbloquear una capa. Si yo ahora activo el bloqueo en esta capa e intento seleccionar sus vectores, como veréis, el programa no me deja ni tocarlo ni modificarlo. Si quiero hacer alguna modificación a mis vectores, tan solo tengo que volver a hacer clic en la cadena y la capa dejará de estar bloqueada. También me permite activar y desactivar la previsualización de las capas. Si yo hago clic en este ojo, lo que voy a hacer será ocultar todos los elementos que contiene la capa. Observad. Y para que vuelvan a ser visibles, pues clico de nuevo en la casilla de previsualización y listo. Ahora mismo tengo estas tres figuras con colores. Tranquilos, que en el próximo vídeo de Conociendo Illustrator os enseñaré cómo pintar. Esto es para que veáis otra de las características de las capas. En la primera capa he dibujado este cuadrado de color rojo. En la segunda tengo un círculo verde. Y en la última capa hay un triángulo azul. Voy a seleccionar el círculo y el triángulo y los voy a acercar al cuadrado. Si os fijáis, el cuadrado está por encima de las otras figuras. Pero fijaos, voy a desactivar la previsualización de la primera capa para que lo veáis bien. Fijaos que el círculo está por encima del triángulo azul y da igual lo que haga. El triángulo siempre estará por debajo de las otras figuras. Esto se debe al orden de las capas. Como la capa de la figura roja está situada arriba del todo, pues tiene prioridad sobre las otras. Y paso lo mismo con la capa del círculo verde. Como está por encima del triángulo, pues tendrá prioridad. En la última capa da igual los elementos nuevos que vaya a añadir. Siempre estarán por debajo de las otras capas. A no ser que cambie el orden. Voy a seleccionar la primera capa. Mantenemos el clic izquierdo del ratón. Y luego arrastramos abajo del todo la capa. Y veréis que el cuadrado está por debajo de las dos figuras. Otro dato es que podemos añadir un nombre a las capas. Es fácil. Tan solo tenemos que hacer doble clic en el nombre. Escribiré cuadrado. ¿Para qué me voy a estrujar los sesos? O en caso de que hagáis doble clic en la capa, os aparecerá esta ventana y no pasará nada. Aquí también podemos cambiar el nombre. Una cosita más y terminamos con las capas. Aquí solo tengo una capa con estos vectores. Fijaos en este círculo. Si yo ahora mismo le hago clic, automáticamente el programa me seleccionará todos los vectores de la capa. ¡Suscríbete al canal!